Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar todas las nuevas misiones exclusivas que han aparecido de Frozen, que nos ayudan con el evento de RALS porque al completarlas nos dan como recompensas monedas del evento. Es importante que sepan que estas misiones no es necesario cumplirlas para seguir avanzando con el evento de RALS. Es algo por separado, vamos a poder seguir y completar todo el evento de RALS sin hacer estas misiones de Frozen. Por ejemplo, si nos falta algún personaje o no tenemos ganas de hacer las misiones no las hacemos, pero sí está bueno porque nos ayuda, ya les decía, con monedas del evento, por ejemplo. Estas misiones empezaron a aparecer cuando habilitaron al personaje Spamly. Yo creo que había juntado una de cada una de las fichas que necesitábamos para darle la bienvenida a Spamly y ahí fue cuando apareció Mickey por allí arriba para que cumpliéramos una nueva misión. La primera que aparece es Ana y nos dice, ostras, la teoría práctica del patinaje artístico, veamos qué tal. Ah no, no tiene dibujos. Patinutalaup, Filip, Pirsendur, tiene imágenes, pero la biblioteca de Castillo no tiene una versión traducida. Ah, quizá debería contarte lo que sucede. Elsa va a organizar la primera exhibición real de patinaje sobre hielo del reino y debería comprobar si la librería de la ciudad tiene una sección de manuales. A estudiar, misión secundaria. Envía a Ana a buscar referencias sobre patinaje sobre hielo. Esta misión demora cuatro horas y allí enviamos a Ana a cumplir la primera misión. Allí va por el parque caminando. Cuando la completamos nos dice, hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No estoy preocupada en absoluto por caerme y ponerte en ridículo delante de todo el reino. Ah, bueno, iba a preguntarte si habías desayunado, pero ¿seguro que estás bien? ¿Por qué? Pues claro, patinar sobre hielo es algo fantástico. Gracias por preguntar. Bueno, en realidad, no importa, creo que llego tarde a algo. Adiós. Uf, ¿crees que se lo ha creído? Y nos sale una nueva misión y Ana dice, creo que no estoy encarando esto de la exhibición de patinaje de la mejor forma. Leer sobre patinaje artístico es útil, pero lo más importante es practicarlo. Eso es, saldré a la pista y lo haré lo mejor que pueda. Cuando esté completamente segura de que nadie está mirando. Un acercamiento práctico, misión secundaria, envía a Ana a patinar a la pista de hielo. Esta misión nos demora dos horas y allí va la atracción de la pista para cumplirla. Completamos la misión y dice, mirándolo por el lado positivo, creo que he inventado una nueva escuela de patinaje. Consiste en sentarse en el hielo mientras te chocas contra los postes de la pista. No he encontrado nada útil en los libros. Y aparece otra misión de Frozen, nos dice, Ana, no te ofendas, pero parece que acabas de pelearte con un muñeco de nieve. ¿Va todo bien? Ah, pues claro, pero como soy tan buena patinadora, estoy inventando acrobacias nuevas. Así de original soy. Ah, ya lo entiendo. Todo esto es por la exhibición de patinaje sobre hielo. Sabes que puedo ayudarte a practicar, ¿verdad? El hielo es mi vida. Bueno, si insistes, seguro que contigo invento el doble de movimientos. Vamos a intentarlo. Patinaje en pareja. Misión secundaria, envía a Ana y a Cristos a practicar en la pista de hielo. Esta misión con los dos juntos no demora seis horas. Terminan y nos dicen, Ay, te daré un pequeño consejo, la próxima vez intenta no levantarme por encima de los hombros. Pero lo vi en el periódico, parecía tan sencillo. La gente de esa foto debía tener la espalda de hierro. A mí me dolerá un buen tiempo. La siguiente misión dice, Gracias por la ayuda, Cristos, pero ya sé dónde está el error. Estupendo. Yo no quería decir nada, pero... Patines profesionales. Ahora mismo vuelvo. Casi. La culpa es del equipo. Misión secundaria. Envía a Ana a comprar al puesto de Oaken. Esta misión demora ocho horas. Terminó la misión y dice, Tachán. Botas forradas de seda, cuchillo de acero inoxidable y plantillas reforzadas para un mayor apoyo. Parecen buenos patines, Ana, pero... Lo siento, Cristos, lo único que no tienen son frenos. Te veo en la exhibición. Y ahora se desliza por la colina hacia atrás. Genial. Aunque debo admitirlo, tiene bastante estilo. Y en una nueva misión, Cristos nos dice, No soy el único que ve lo que está pasando. ¿No? Ana es consciente de que no sabe patinar y teme avergonzar a Elsa en la exhibición real. Pero no sé cómo hablar con ella sobre este tema. En momentos así, me alegro de tener a un montón de expertos en la familia. Opinión experta. Misión secundaria. Envía a Cristos a recibir consejos a la colina de los trolls. Esta misión nos demora cuatro horas. Al completarla nos dice, Ana debería ser sincera con su hermana. Eh... No era realmente lo que esperaba, pero supongo que es un buen consejo. Los miembros de mi familia son siempre sinceros. Incluso cuando no es lo más conveniente. Sí, es cierto que mis pies son bastante cuadrados, pero no hace falta que lo repitan todo el rato. Es mejor pasarse de sinceridad que quedarse a medio gas. ¿No? Y en una nueva misión nos dice Ana, ¿que estoy evitando hablar con Elsa sobre la exhibición? Pues claro que no. Qué bobada. Bobo, tú. ¿Por qué iba a sentirme avergonzada de patinar cuando claramente tengo un talento natural para... Ana, ¿aún tienes una rama en el pelo de cuando te estrellaste contra un pino hace tres horas? Ejem, ahora que lo pienso, quizá tengas razón. Hablaré con ella. De hermana a hermana. Misión secundaria. Envía a Ana y a Elsa a hablar con sinceridad. Esta misión solo demoraba 60 minutos. Y allí las podemos ver cuando se reúnen y se ponen a hablar. La completamos y nos dice, y se te da muy bien patinar sobre hielo y yo nunca he participado en eventos públicos como este y es que mereces que todo el mundo vea lo increíblemente bien que patinas y no quiero arruinarlo todo, siendo yo. Oh, Ana, sabía que estabas nerviosa, pero no tienes nada de lo que avergonzarte. Siempre me has aceptado, incluso cuando nadie más lo hacía. Te prometo que siempre te aceptaré. ¿Por qué no practicamos para la exhibición juntas? Me encantaría. Ja, ja, ja. A mí también me gustaría, pero deja que me quite esta rama del pelo. Y en una nueva misión nos dicen, bien, empecemos por lo más básico. Puedo guiar tus patines con mis poderes hasta que le pilles el truco. No, quiero decir, gracias, pero tengo que intentarlo por mí misma antes. ¿No crees? Ahora que sé que me apoyas y que estarás contenta pase lo que pase, tengo mucha más confianza. Ja, ja, ja. Bien, entonces salgamos a la pista. Una vez más, consentimiento, misión secundaria, envía a Ana y a Elsa a patinar en la pista. Esta misión nos demora 12 horas. Cumplimos esta misión y dice, oh, Elsa, ¿has visto eso? ¡Ha sido increíble! No me lo puedo creer. He recorrido toda la pista en línea recta sin caerme. ¡Yo sola! Ja, ja, ja. Es maravilloso, Ana. Seguro que le gustará a todo el público de la exhibición. Todos te adoran. Sí, se me acaba de ocurrir un nombre para el movimiento. La flecha de Arendelle. ¿Te gusta? Y en una nueva misión, miren quién aparece, es Olaf y nos dice, wow, es la exhibición del patinaje sobre hielo más increíble que he visto en la vida. Y la única. Creo que Ana también se siente mejor. Me ha nombrado mascota y abrazador oficial de la exhibición. No sé muy bien cuál es el cometido de una mascota, pero supongo que consiste en hacer feliz a todo el mundo. Y eso se me da realmente bien. Nieve sobre hielo. Misión secundaria. Envía a Olaf a ser la mascota oficial de la exhibición. Esta misión nos demora 12 horas. Y al mismo tiempo nos sale otra misión más y dice, y después conversamos sobre lo bien que pasábamos con el trineo cuando éramos pequeñas. Hablar de sentimientos te hace sentir mejor. Claro que sí. Deberías hacerme caso más a menudo. ¿Quién sabe? Puede que aprendas algo. Ja, ja, señor, sabelo todo. Ahora que me estoy sincerando con la gente, aprovecharé para decirte algo. Han organizado un gran festival previo a la exhibición y me encantaría que fuéramos a verlo. Lección aprendida. Misión secundaria. Envía a Anna y a Christoph a disfrutar de la exhibición. Esta misión nos demora 6 horas. Allí los enviamos. Y por acá les muestro a Olaf cumpliendo también su misión. Miren lo que hace. Por acá cumplimos la misión de Anna y Christoph, que están allí caminando por el parque. Y nos dicen, Es oficial, Anna de Arendelle. Das muy buenos consejos. Además, si no me hubieras hecho caso, no habríamos probado estos gofres con chocolate tan deliciosos. Como he dicho, cualquier consejo que lleve a comer gofres con chocolate siempre es bienvenido. Mejor así. No tendré que hacer la flecha de Arendelle con el estómago vacío. Y una nueva misión dice, Snarf. Tú lo has dicho, amigo. Elza y Anna son felices de nuevo. Y los preparativos de la exhibición van viento en popa. Soy realmente bueno resolviendo problemas. Claro que sí, Christoph. Sigue contándome lo amable que eres mientras me siento aquí y te doy la razón. Jaja. Sé que no es lo que estabas pensando realmente, pero aún tenemos tiempo para ponernos al día. ¿Qué me dices? Un tipo y su reno. Bueno, misión secundaria envía a Christoph y a Sven a ponerse al día. Esta misión demora cuatro horas. Cumplimos la misión y allí podemos verlos a los dos poniéndose al día. Y al terminar dice, Y eso es todo. Menudo día, ¿eh? Sí. Lo que más me ha gustado ha sido la parte de los gofres de chocolate que te han sobrado. Para el carro, amigo. El chocolate no es bueno para un reno. Mucho mejor una porción de tarta de zanahoria. Snap, snap. Y ahora sí completamos la misión de doce horas con Olaf y nos dice, Elsa, acabo de ver la actuación de Ana en la exhibición de patinaje mientras mascoteaba por ahí y... ¡Guau! ¿Puedo patinar yo también? ¡Por fin! Claro que sí, Olaf. Te noto más emocionado de lo normal. ¿Y quién no lo estaría? Después de ver la flecha de Arendelle, me siento inspirado. Todo el mundo aplaudía sin cesar. Y eso me ha alegrado el corazoncito. Me he inventado mi propio movimiento especial. El Olaf. Hasta ahí he llegado. Y así completamos todas las nuevas misiones exclusivas con los personajes de Frozen durante el evento de Ralph. Vieron que como recompensas siempre teníamos monedas del evento que nos ayudan con el evento de Ralph. Después de esta misión ya no apareció ninguna más. Y todavía queda un montón de tiempo para seguir jugando el evento de Ralph. No sabemos si más adelante aparecerán más misiones con los personajes de Frozen o fueron hasta acá. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!